Hola, mi nombre es Julio, mi nombre es Julio, maestro de la Escuela Esotérica La Orden de Diana. Hoy día voy a hablarles sobre un asunto que quizás corresponda, porque son épocas de vacaciones. Entonces, lo que voy a tratar ahora es sobre las vacaciones y pequeñas sugerencias para que las tengan de mejor manera, tanto en el momento, antes de irse, en el momento de estar en vacaciones y después de las vacaciones. ¿Vale? Bueno, primero, vacaciones, para que se den entendido etimológicamente, viene del verbo vacare, del verbo latín vacare, que es descansar, reposar, estar libre, y ahí viene la palabra. Estar libre, sí, estar libre de depresiones. Si tú has decidido tomar vacaciones en temporadas como junio, julio, agosto, o septiembre, o el mes, o el tiempo que te corresponda, te sugiero que te prepares, porque el descanso necesita de una preparación. Tanto que si vas, también hay vacaciones de una persona, de dos personas, de familia, ¿vale? Pero son esos tres tipos, generalmente, que van, ¿no? El que va solo, el que va con una pequeña compañía, que es la pareja, el que va con la familia. Haz tu preparativo, tanto físico como emocional. Organízate. Prepárate con anticipación, para que no tengas el problema después de, en plenas vacaciones, decir, oh, me olvidé del chucho. ¿Dónde dejamos el perrito? Vamos, con esa que no. ¿Tú dijiste qué tal? No, coordinen. Si tienen una mascota, o mascotas, si tienen algo que dejar pendiente, pues, organícense para que no tengan ningún pensamiento. Que ese descanso, que ese vacare, que tengan ustedes, pues sea a plenitud, ¿vale? Fundamentalmente emocionalmente, porque luego están con que mejor regresamos, mejor no hacemos, entre que vamos y venimos, y realmente eso no van a ser vacaciones. Eso no va a ser un descanso. Eso va a ser un martirio emocional, en que rápidamente tenemos que regresar, para ver qué es lo que sucede, o ir llamando o coordinando. No, vacaciones es descanso. Por tanto, la prevención, la pre-vacación, la organización para entrar en vacaciones, va a ser lo mejor para que vosotros podáis hacer. ¿Con quién dejáis las mascotas? Vamos, que si van con los niños, de repente van con un sobrino o alguna sobrina, o con el ahijado o la ahijada, si en caso que sean familia. Las separaciones, si van en tour, si van a un hotel, a la casa de un familiar, y si van solos, todo eso. Precaución, organización, ya tendrán, pues, muchas mejores posibilidades de llegar y tener un descanso, como es debido en vacaciones. ¿Y por qué, siendo aquí la escuela esotérica de la Orden de Ayala, pues, lógicamente, una escuela esotérica habla sobre este tema y de cosas que no parecen esotéricas? Lo esotérico, lo misterioso, está en que, si no uno llega a descansar en el momento que tiene que hacerlo, pues, vamos, tiene todo un año, o por lo menos varios meses, de martirio. De pensar, oh, un mes de vacaciones al año y no hemos descansado, entonces, eso va a ser como una espada de Democles que vaya a desencadenar los meses siguientes de una gran incomodidad emocional, traumática emocional y de muchos problemas, inclusive, dentro de uno mismo, con la pareja, con la familia o con quien hayamos ido de vacaciones. Si nos equivocamos, si no lo realizamos bien, no echemos la culpa a nadie. Porque esto de descansar plenamente es bueno, es bueno desligarse de lo cotidiano que hacemos todos los días al ir a trabajar o al ir a estudiar, vamos, y proponernos, realmente vamos a descansar porque hay mentalidades que simplemente toman, quitan, salen de lo cotidiano y no se van de vacaciones, ojo, dicen, voy de vacaciones, pero no, se van a unas, vamos, a unos líos de desajustes y desarreglos que eso no es descansar, vamos, eso es pasar de una rutina, una homotonía de suspenso y estrés a un liarse la vida en fiestas, en comilonas, en drogas, inclusive, no depende de quién vaya, o qué gustos tenga el que va a tomar vacaciones. Entonces, tomar en cuenta que si uno desea y ha decidido tomar vacaciones, pues tomarlas, tomarlas, y decirse, sí, voy de vacaciones, no, no voy de vacaciones, voy a simplemente a cambiar mi ritmo de vida en lo que a mí me dé la gana. Entonces, si uno está consciente de que realmente va de vacaciones, aprovecharlo. En ese caso, sí, yo le sugiero modestamente que disfruten a como debe de ser. Y manera de disfrutarlo de muchas maneras. Primero, emocionalmente estar consciente de que estamos en vacaciones y debemos de desligarnos de todo, olvidémonos, deudas, problemas, circunstancias, todo, todo está de tal manera organizado que lo que ha pasado está ahí anclado y llegaremos y volveremos en el justo momento. Otra cosa que también se sugiere es que para evitar las tensiones emocionales es llegar, regresar, volver a nuestro lugar, pues unos dos o tres días de antelación para tener, ya no tener ese choque traumático de, oh, vamos, hay gente que llega el 31 y vamos, tiene que currar, tiene que trabajar el día 1. eso es frustrante, es antigénico, ojo, es antigénico emocionalmente, esotéricamente es antigénico porque están cargándole problemas a nuestro cuerpo mental, a nuestro cuerpo emocional y a nuestro cuerpo vital, es antigénico esotéricamente, es antigénico fisiológicamente y psicológicamente. Entonces, la sugerencia es que por favor disfruten bien, olvídense de todo, organízense bien, aprovechen esos días de descanso y vengan con antelación, sugiero yo unos 3 o 2 días mínimo de antes de empezar el curro para que no tengan traumas que les vayan a afectar después y decir, vamos, qué situación, para qué fuimos y perder hasta que encajemos bien un mes o 20 días de trabajo mal hecho y con frustraciones. Y así como cortamos al entrar de vacaciones de lo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana, que es muy sano, pues así también si llegamos 2 o 3 días con antelación, cortamos y dijimos ya, dejamos la playa, dejamos el Caribe, dejamos el tour, esos sitios arqueológicos a donde nos hemos ido y estamos en una realidad que en unos 2 o 3 días vamos a encajarnos a lo que nos corresponde, a la rutina, a la labor, al trabajo que nos va a dar la vida para poder estar de mejor manera y mucho más tranquilos. Es la manera muy saludable. Ahora bien, en las vacaciones, aparte de lo que sugiero yo, modestamente, es que tengan una buena alimentación. Generalmente, cuando estamos en nuestra vida cotidiana, no tenemos tiempo de comer saludablemente. ¿Vale? Porque el apuro, el tiempo, vamos, salimos, tomamos un café y nos llenamos de café, o una Coca-Cola o Coca-Cola Ceros, el pan, bueno, hay alimentos y alimentos. Por costumbre, siempre se dice que el pan es saludable, que el café también es bueno, depende. Todos los alimentos no son buenos. Y algo que tenemos que cuidar nosotros es en el descanso, por lo menos, si es que hemos estado comiendo comida chatarra continuamente, bebiendo cafés, consumiendo pan, pues aprovechemos entonces estas vacaciones para que también descanse nuestro estómago. ¡Gracias!